Yo extraño mi ciudad Es tan lindo San Francisco Pero extraño el obelisco Mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando, me llaman Yo sé que Florencia es bella Cuando salen las estrellas Pero quiero ver el cielo De las noches de Pompeya Mi ciudad Las calles de mi ciudad Su brillo, su resplandor Y esa humedad Yo extraño mi ciudad Los locos de mi ciudad Que por callao ven La luna rodar En París hay lindos puentes Pero no es calle, corrientes Mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando, me llaman Que me huelen los pasmines Bajo el sol de Andalucía Pero yo extraño el aroma Que hay en nuestras pizzerías Mi ciudad Mi ciudad El río de mi ciudad Su brillo, su resplandor Su suciedad Yo extraño mi ciudad La gente de mi ciudad Que nunca se va a dormir Para soñar Los domingos Los domingos en el rastro No son como en el abasto Mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando Me llaman Sus letreros luminosos Y esos hombres tan hermosos Basta de quinta avenida Llévenme a andar por Florida Antes de que sea tarde Quiero estar en Buenos Aires Espérenme Voy para allá Yo quiero estar En mi ciudad